Mientras tanto, en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo recibió este domingo la visita de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Durazo resaltó que platicaron del convenio de colaboración en materia de desarrollo y herramientas tecnológicas entre el gobierno de Sonora y la Ciudad de México. Aseguró que con las nuevas tecnologías podrán combatir la corrupción en la entidad.